... Estamos de vuelta con mucho más y a parte final de nuestra transmisión, la despedida. Uruguay, victoria contundente ante la selección de Chile, lo decíamos en la antesala. Hay una diferencia enorme entre el baloncesto actual de Uruguay y de Chile y se demostró así durante 40 minutos. 53% en tiros de dos puntos, 45% en tiros de tres y 66% en tiros de cancha. Fue lo que le dio la victoria a la selección de Uruguay. Empezó flojo en los primeros cinco minutos, pero después se lo llevó quien lo trajo. Gana Uruguay el primer encuentro del suramericano Margarita 2014 con un gran trabajo de Izaguirre, de Aguiar, de Osimani y por supuesto un trabajo en equipo que se vio plasmado en el tabloncillo de Margarita. Estamos viendo las impresiones más interesantes, 82 por 52, 40 puntos de diferencia. Un Mauricio Aguiar imponente con 18 puntos, el jugador más valioso de este compromiso. De igual manera un Uruguay que apostó a su velocidad a los disparos de media y larga distancia ante un rival que tuvo muchas carencias ofensivas y defensivas, técnicas y tácticas y de esta manera, de forma arrolladora, ganan el primer partido. Quiso jugar de tú a tú la selección chilena con Uruguay, pero las figuras de Fittipaldo, de Izaguirre, de Bruselini dieron la respuesta positiva a la selección uruguaya. La incidencia de juego que vemos a través de la pantalla de la televisión venezolana social jugó del tú a tú y se llevó la mejor parte de la selección de Uruguay. Quisieron jugar a los espacios y se llevó la mejor parte de la selección celeste con el mejor jugador del partido para el señor Mauricio Aguiar, lanzando de dos, de tres y hasta de la línea de los tiros libres, dando las asistencias que necesitaba la selección uruguaya para llevarse la primera victoria del encuentro. Suárez fue el más destacado por la selección de Chile, que tuvo muchísimas lagunas defensivas, no aprovechó las pocas oportunidades que le dio Uruguay comenzando el encuentro, fue creciendo Uruguay, ya Venezuela sabe a qué se enfrenta. Decíamos los rivales principales para estar en el podio, Uruguay, Venezuela, Brasil y la selección de Argentina. Históricamente en los últimos 15 años ha sido así, reiterativo. Se han turnado en esa primera posición, segundo y tercero dentro del podio, pero vaya que va a ser interesante lo que haga Chile de aquí en adelante, sobre todo Perú, Ecuador, selecciones que realmente regresan al arte competitivo a nivel internacional y Dios quiera veamos un suramericano. Ciertamente parejo no va a ser, pero sí con bonitas experiencias como el partido que acabamos de ver. Los mejores anotadores por Uruguay, Aguiar con 18 puntos, le siguió Izaguirre con 14, Fittipaldo con 13, Borsellino con 13 y Mazarino con 9 puntos. Por Chile, los mejores por la selección chilena, Suárez con 13 puntos, Morales con 10, con 8 tuvo Vera, 5 tuvo Schuller y Fontena tuvo un total de 4 puntos. Un partido que se disputó con muchísima intensidad. En los últimos 10 minutos ya Chile estaba completamente entregado, desesperado. Sabía que no tenía vocaciones claras de cara al aro rival y de esta manera aprovechó esos parpadeos, el conjunto uruguayo, esa disposición de atacar sin tener la pelota, completamente la claridad de cara al aro y ahí Uruguay amplió la ventaja, minutos, tres minutos y sobre todo con disparos completamente abiertos que se vieron en los últimos 15 minutos. 92 por 52, un porcentaje del 53% en los dos puntos para Uruguay, contra 37% de Chile, 45% en los tres puntos para Uruguay, un total de 31% para Chile en los tiros libres, 66% para la selección uruguaya, un total del 42% para la selección chilena. En los rebotes tomó 44 rebotes de la selección uruguaya contra 33% de la selección chilena, 16 asistencias para Uruguay, 2 para Chile, 16 foul cometió la selección uruguaya, 19 Chile, un total de 12 robos de balón tuvo la selección uruguaya contra 4 robos apenas de la selección chilena. Y hablando de los robos realmente como niños, perdieron la pelota los jugadores chilenos, tienen que aprender muchísimo de este torneo a nivel internacional para los próximos suramericanos y las próximas citas que tengan los australes.